¡El wait está terminado, mis comandos! Y hay gente que piensa que la gente se está quejando de cosas que no son A ver, vamos a ver, primer lugar, ¿qué pasa con Val? Val tiene un talento, solidaridad definitiva, que lo que hace es pasar a un estado en el que sus básicos son estos, ¿vale? Esto, la cosa es que, por ejemplo, Tartaglia también tiene un talento parecido en su elemental Que sus básicos pasan a ser estos, pero sus básicos siguen contando como básicos Val, la diferencia es que sí que incluye entre su talento una descripción que dice que estos básicos Bueno, lo pone por aquí, cuentan como daño de habilidad definitiva Tartaglia no, Tartaglia no pone que cuente como daño de habilidad elemental Con lo cual está bastante diferenciado Esto lo hicieron de cara a que el set del emblema, por ejemplo, entre otras cosas, funcionase con Val Y está muy bien, y está muy bien, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? En la beta, Val y Beidou funcionaban perfectamente juntas, ¿vale? Y ahora, de repente, en el juego, ya no Y eso ha causado, pues, bastante curiosidad por la gente de por qué no funciona con Beidou Y yo estoy investigando, y tiene lógica, porque la habilidad definitiva de Beidou dice Cuando los ataques normales y cargados golpean Golpean, es decir, si lo lees de otra forma, si reformulas la frase Cuando haces daño de golpes normales o cargados, pasa esto Pero los golpes de Val, estamos diciendo que son como golpes de habilidad definitiva Y aquí viene el punto de por qué con SinQ si funciona Y es que SinQ dice cuando utilizas tus ataques normales Claro, entonces aquí suena un poco raro entender que los ataques de Val son ataques normales Y daño de habilidad definitiva a la vez Pero sí es así, eso sí es así Tú, les enseño el ratón porque es la forma más para entenderla Cuando pulsas click en el ratón con tu personaje Lo que haces es básicamente un básico, ¿no? Yo estoy activando, ahora mismo estoy activando un básico Y con Val, cuando tienes la habilidad definitiva de Val No cambia nada Tú haces un click y estás haciendo un básico Lo que pasa es que ese básico El daño que haga cuenta como daño de habilidad definitiva Y a efectos, todo el daño que hará estará incrementado por estos efectos A efectos que dan daño a la habilidad definitiva Hasta aquí se entiende y hasta aquí podemos ver la diferenciación De por qué con Beidou no funciona y con SinQ si ¿Cuál es el drama entonces? La C6 ¿Y qué dice la C6 de Val? Cuando está en el estado de la habilidad definitiva Los ataques de la Raiden Shogun Que son considerados parte de su habilidad definitiva Y esto es lo que han cambiado Aumentarán, bla 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 Reducirán el cooldown Vale, sin más ¿Qué pasa con la C6? ¿Qué decía antes? Que no sabía ni que lo habían cambiado ya realmente Si vamos a eventos En teoría No sé dónde está ahora mismo lo de Val Igual está en game siquiera Voy a buscarla así rápido Decía básicamente Nos dio una compensación En la cual nos daban 100 protogemas Porque tenía un bug Vale Tenía un bug Y básicamente ese bug Es que El texto Bueno, no lo encuentro Os lo explico sin más El texto de la habilidad definitiva De la habilidad definitiva Perdón De la C6 de Val Lo que decía era Los ataques normales cargados de Val En el estado muso y sin este Lo que hacen es Bueno, pues reducir el cooldown De las habilidades definitivas del equipo ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que lo que decía es Golpear Con ataques normales y cargados de Val Durante este efecto ¿Vale? Pero claro Tú no puedes hacer daño De golpes normales y cargados Durante la definitiva de Val Porque el daño va a ser De habilidades definitivas ¿Se entiende? Entonces Ahí está el conflicto Que la C6 de Val Sí funcionaba Pero Veidu no La C6 de Val Tú aunque hicieses golpes De definitiva Porque tus básicos Hacen daño de definitiva Y no daño de normales Pues La C6 funcionaba igual Y te pedía daño de normales Durante el estado de la definitiva Hay gente que decía No, está mal traducido No, 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 no En la comunidad china Está igualmente traducido En la beta Funcionaba así Tanto Veidu Como la C6 de Val Funcionaban Funcionaban Porque lo que hacía Val Con su talento Era aumentar su daño Con daños que aumenten La habilidad definitiva Pero No dejaba de considerarse todo Daños de ataques normales También dentro de la BK Aunque no aumentase su daño Con ataques normales Se entiende un poco mejor así Quizás Entonces el problema es Y el problema Donde acaba de explotar todo es Porque yo dije Bueno, espera Porque igual sí que tiene sentido La C6 Insisto La C6 antes no ponía lo del Burst No ponía aparte lo del Burst Sino que Simplemente era eso Golpear con ataques normales Y cargados Lo que yo decía era Puede tener sentido Y pudimos habernos equivocado Y mi hoyo puede que Arreglase un bug de la beta Que fuera la iteración Valvedud ¿Cuál era un bug en la beta? Y puede ser Que esto se refiere a los ataques normales Y cargados Del Musu Isshin En concreto ¿Sabes? Si haces daño con estos golpes Se activa la C6 de Val Y podía tener sentido Pero el problema es que mi hoyo dijo Que estaba mal Si estaba mal Si estaba mal Descrito en todos los idiomas del mundo Es porque habéis cambiado a Beidou a posta Es porque Beidou sí funcionaba en vuestra beta Y lo habéis cambiado a posta En cuanto a programación es muy fácil Si la descripción es la misma para ambas cosas Deberían de hacer lo mismo Cosa que a veces en este juego sí que no pasa así Pero en la beta sí funcionaba así Y de repente decís que la descripción de esto está mal Es bastante curioso Es bastante curioso Sinceramente a mí no me habría molestado Entre comillas Quiero decir dentro de todo lo que me gusta a Val Y me gustaría poder jugarla con Beidou De una forma pues más óptima A mí no me hubiera molestado Que hubieran simplemente dejado ahí esto Y que mira Val y Beidou no funcionan Ya está Lo superamos y seguimos Otro personaje más No cambia nada El problema es cuando dicen que está mal descrita la C6 Ese es el problema Cuando dicen que la C6 está mal traducida Mal traducida Perdón Mal descrita Para simplemente diferenciar a Beidou Y no es así No es así No es así Y claro que está bien descrita Lo que pasa que lo que han hecho Literalmente lo que han hecho Es cortar el cable entre Val y Beidou No es un fallo de programación de Val Ni un fallo de programación Nada Es cortar el cable y decir No queremos que Val y Beidou funcionen juntas ¿Por qué? Pues no lo sé Ahora imaginad Que sale Yae Y que Yae Es un sub DPS como Beidou Es un personaje que tiene muchísimo DPS Pero que es off-field también Y que Yae pues tiene menos daño que Beidou ¿Por qué? Porque Beidou tiene muchísimo daño Y no quieren hacer un personaje Pues quizás tan roto ¿No? Quieren hacerlo pues que esté todo más o menos balanceado Y la sacan con menos DPS de Beidou Pero la diferencia Es que Yae funciona con Val No como Beidou Pues ahí ya te venden un 2x1 Y ahí ya te dejan a Beidou un poco más atrás Dentro de lo que cabe atrás ¿No? Porque no funciona con Val Y Yae sí Y tienen su nicho de Yae y Val juntas Que Beidou no puede llegar a tener por esta interacción Y ese es el punto donde parece bastante mal Porque es intencionado Y si es intencionado Lógicamente es de forma maliciosa Y no es en absoluto justo Además Además Y esto siempre lo digo yo Cosa mía Y gente que no opina así Me parece muy mal Pero muy 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 mal Cada vez que hacen estas cosas Porque es literalmente Tirar las horas de los beta testers a la basura Porque quiero decir Tienes un equipo de beta testers Jugando tu beta de forma gratuita Durante horas Que tienen que rellenar formularios Para que luego vengas Y digas tú que Bueno pues No te apetece que funcione así Porque bueno El cifra de la comunidad al final te da igual Y luego pues acaba Pasando lo que acaba pasando Que es que la comunidad pues Se enfada Y con razón Y con razón que se enfada Cambio su última hora Zongli Que le cambiaron muchas cosas Durante la beta Zongli Lo nerfaron muchas veces Pero el de última hora fue que Al petrificar a los enemigos Duraba menos tiempo Y no reducía resistencia A geo ni física Que era lo que hacía Zongli Pues lógicamente Pues lógicamente La gente entró en colera nuevamente Creo que van a cambiar a Val Creo que sí Yo creo que sí Yo creo que van a A volver a arreglar esta iteración Y van a decir que Van a cambiar a Beidou A Val Para que funcionen juntas Porque Porque no es justo en absoluto Lo que han hecho No es justo en absoluto Me parece que es un Es una guarrada Sinceramente Me parece que es una guarrada De cara a lo que os comentaba A que Es algo que sí que tenía lógica Que funcionara Y que Si deducías que Bueno quizás no Porque esto Y luego se retractan Ellos mismos Es como No Es malicioso el cambio Así que yo creo que sí Lo van a hacer Porque la comunidad La comunidad en general La comunidad china en general Está muy enfadada con esto Pero vamos Que no es temas de Si Sin Ki Fissel Si funcionan Fissel C6 Porque no funciona Val No Eso tiene sentido ¿Vale? Eso tiene sentido El punto no es ese El punto es La C6 de Val Contra Beidou Ese es el punto Que sí que son exactamente Lo mismo Y aún Alán cambiado ahora La descripción Pues para decir Uy Que se nos olvidó Cambiar la descripción A esto Que cortamos el grifo Con Beidou Pero claro Cortamos el grifo En Beidou Porque tenía esa descripción Pero se nos olvidó esta Que tiene la misma descripción Que Beidou Así que ahora Tenemos que lavarnos Las manos de alguna forma Nah 100 protogemillas A todo el mundo Y cambiamos esto Y todos contentos No No es así Mi hoyo No es así Y la gente va a montar En colera Sigue montando en colera Y hay gente Incluso He leído Que bueno No creo que sea así Pero que dicen Que quieren denunciar A mi hoyo Por bueno Esto en China Fuera coñas Esto en China Es un tema muy delicado Y es considerado fraude A cierto aspecto O sea Quiero decir Tú Si compras un producto Tú tienes el test run Tú en el test run Puedes mirar las constelaciones De Val Tú puedes leer esta constelación Y puedes decir Ah que funciona Con golpear con ataques normales Insisto Esto lo han cambiado ¿Vale? Pero que funciona Que funciona así Val Ah Guay Pues entonces voy a hacer gachapones Por ella Porque funciona con Beidou Y puedes pensar eso Y es muy lícito pensar eso Quiero decir Lo pone la descripción del personaje Así que es lícito Y pues Podrías gastar tu dinero en ello Y eso en China Es un tema Que bueno Que se lo toman muy en serio ¿No? El fraude A la hora de vender tus productos Así que Yo creo que se va a liarla de Zongli Sinceramente Al principio decía que no Al principio decía que no por lo dicho Porque decía Bueno la descripción es así Oye será distinto Yo que sé Pero es que que te digan Que la descripción también está mal Pues Tío Si que huela que la habéis liado A que la habéis hecho del cambio Pues de forma un poco Fraudulenta Así que nada chicos Quería simplemente explicarlos Vídeo de explicación nada más Para que quede un poco claro Cual es el drama Beidou Val Y nada A ver que pasa Próximamente Subiré mis opiniones Sobre Val No es que esté súper 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 emocionado con el personaje Pero bueno Divertida es por supuesto Y me gusta mucho jugarla Voy a estar usando la 24-7 ahora Porque es El nuevo Personaje Pero Lo dicho No me parece que sea Nivel Kazuha O Ayaka O estos últimos personajes Que nos sacaron Pero bueno Ya hablaremos de ello próximamente Muchas gracias a todos por verlo Espero que haya quedado más o menos claro Y nos vemos en el siguiente No me parece que sea